Hola amigos bienvenidos a una nueva receta, hoy vamos a hacer unos pedos o suspiros de monja y para esto vamos a necesitar 2 tazas de harina de pancake, 1 cucharada de vainilla, 1 cucharada de baking powder, polvo para hornear, 1 huevo, 1 media taza de azúcar y 1 taza de leche tibia También vamos a necesitar canela con azúcar para cuando ya estén listos ponerles al final Y bien pues para comenzar vamos a estar incorporando todos los ingredientes en un bowl para luego pasar a mezclar Y vamos a ir mezclando muy bien todos los ingredientes hasta que tengamos una mezcla homogénea La mezcla no nos debe de quedar ni muy espesa ni muy aguada Así nos tiene que quedar y bueno yo estaré utilizando este recipiente para que me queden todos más o menos del mismo tamaño Y bien por acá ya tenía una cacerola calentando con aceite que no está muy caliente Le tengo el fuego bajito para que no se quemen Con esto me voy a estar ayudando para agregarlo y se hagan pequeños circulitos Y aquí pues depende el tamaño que a ti te gusten A mi no me gusta que queden muy grandes así es que pues de este size más o menos yo los estuve haciendo No te recomiendo que le pongas el fuego muy alto ya que se pueden empezar a quemar muy pronto Ya que la mezcla pues es muy delicada Yo aquí todo el tiempo como puedes ver pues le tuve una temperatura bajita Y también me estuve ayudando de una cucharita a ponerles aceitito hacia arriba Para que se vayan haciendo así más rápido y al tiempo de voltearlo no se desbarate Ya que pues si no están muy bien cociditos de arriba Cuando tú intentes voltearlo para que se dore del otro lado pues lo que va a pasar es que se va a chorrear Y pues no va a quedar muy bonito que digamos Aquí pues yo me estuve ayudando con una palita y con una cuchara para darles vuelta Ya que pues si están un poco aguaditos todavía Y bien pues así les vamos a estar dando vuelta para que se doren de ambos lados Y así voy a estar haciendo con toda la mezcla Bueno ya que estén listos los vamos a pasar a sacar en un plato con papel Para que se absorba el resto de aceite Y pues como pueden ver aquí ya tengo bastantes y así nos van quedando Y bien amigos pues miren todos estos panecitos nos han salido de dos tazas de harina Y bien lo siguiente que vamos a estar haciendo pues es ponerles el azúcar y la canela Esto es totalmente opcional tú lo puedes omitir ya que pues tienen un saborcito dulce No les hace mucha falta pero esto les da otro toquecito y otro saborcito Y bien pues de esta manera yo les estoy poniendo y los voy a ir acomodando aquí en otro platito Me gustaría que me comentes abajo si tú ya habías escuchado de esta peculiar receta de panecitos Yo para serles sincera pues no los conocía hace apenas unos meses que estuve viendo esta receta Y los hice y pues me gustó bastante Y bien amigos pues miren así nos han quedado ya cubiertos de azúcar con canela Y como pueden ver pues están súper súper esponjositos de adentro La verdad es que están riquísimos aunque es un gustito un poquito culposo Pero bien vale la pena ya sea para que se los des a tus invitados en alguna reunión O simplemente para que te deleites Y bueno amigos así hemos llegado al final de este video Espero que te haya gustado te invito a que te suscribas Actives la campanita y me dejes tu valioso like También te invito a que me sigas en mis redes sociales Espero que estés preparando esta receta Nos vemos en un próximo video Hasta la vista